Hola, ¿cómo están? Yo soy Karen Rojas, bienvenidos. Hoy les tengo cuatro ejercicios buenísimos para quemar calorías, pero antes de mostrarles los ejercicios, vamos a hablar de los tres factores que afectan cuántas calorías nuestro cuerpo quema mientras hacemos ejercicio. El factor número uno es el peso corporal. Una caloría es simplemente una unidad de energía. Por lo que la cantidad de calorías que quemas durante el ejercicio es en realidad una medida de la energía necesaria para mover tu cuerpo. Las personas que pesan más requieren más energía para mover sus cuerpos, por lo que normalmente quemarán más calorías si pesan más. Así que a medida que pierdes peso, quemas menos calorías cuando haces ejercicio porque tu cuerpo tiene menos masa corporal para mover. Y cuando eso pasa, tienes que ajustar tu dieta de manera adecuada o aumentar la intensidad del ejercicio que haces para evitar subir de peso. El factor número dos es intensidad. A medida que aumentas la intensidad del ejercicio, también lo hace el consumo de oxígeno y la necesidad de energía. Nadie puede negar que hacer ejercicio intenso es una forma eficaz de aumentar rápidamente el gasto energético. Hacer ejercicio donde tengas que esforzarte no solo aumenta tu consumo de energía durante la actividad, sino también después de terminar de hacer ejercicio, ya que tu cuerpo trabaja para recuperarse. A esto se le llama efecto poscombustión. ¿Qué es el efecto poscombustión? Cuando dejas de hacer ejercicio, tu cuerpo no entra en modo descanso inmediatamente, sino que permanece elevado por un corto tiempo. Esto provoca un aumento en la quema de calorías, incluso después de estirar, ducharse y comer. El factor número tres es la edad. A medida que envejecemos, la tasa de metabolismo comienza a disminuir. Con el tiempo, el cuerpo necesita menos energía para seguir funcionando. Y esto ocurre debido a la pérdida de tejido muscular, cambios hormonales y neurológicos. Y esto desaparece. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos el próximo miércoles. Paz y amor. Chao.